Pero le cuento, sí tenemos una señal de alerta y eso también le va a afectar a usted que transita justo sobre la autopista 405. Así que atrás de esas imágenes que usted estaba viendo en pantalla, si usted transita sobre la autopista 405 en el sentido norte, cerca de la El Segundo Boulevard, aquí es donde tenemos esta señal de alerta y lo van a estar bajando porque actualmente tienen la autopista cerrada. Lo van a estar bajando y lo van a estar guiando hacia la autopista 105 y eso me preocupa porque ya sabe cómo se podría poner la autopista 105 y eso le va a afectar a usted que tiene que ir hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Así que esto morado que usted ve aquí sobre la autopista significa el cierre. Una vez más, todos los carriles están bloqueados a raíz de un accidente multivehicular. Algunos vehículos terminaron volcados, hay personas heridas, así que es una situación muy activa. Actualmente y una vez más lo van a estar bajando y lo van a estar guiando hacia la autopista 105. Así que si usted tiene que ir al aeropuerto de Los Ángeles, salga con ciento esta mañana y considere usando ya una vez por todas la 105. También puede usar la Imperial Highway El Segundo. Esas podrían ser buenas opciones para evitar el tráfico que seguramente vamos a estar viendo más adelante. Con eso nos vamos afuera para darle un vistazo a nuestro...